... ... ... ...están viendo en este instante la fachada del Ayuntamiento de la Capital... ...fachada donde dentro de apenas un cuarto de hora... ...van a comenzar las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid Capital... ...en este año 2016... ...y aquí desde la 8 Valladolid... ...vamos a ofrecerles en directo toda la programación festiva... ...que a partir de hoy va a comenzar en nuestra ciudad... ...y lo vamos a hacer en primer lugar con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento... ...y también llevándoles toda la actualidad de nuestra capital... ...a lo largo de casi tres horas de retransmisión en directo... ...continuada con nuestros compañeros de la 8 Valladolid... ...en los próximos minutos, antes de que comience ese pregón... ...queremos pulsar un poco cómo es el ambiente de la ciudad... ...porque desde hace ya un buen rato ha comenzado el desfile de peñas... ...por el corazón de la capital, por las principales calles... ...desde el Campo Grande hasta Plaza España, Duque de la Victoria... ...y hasta aquí donde nos encontramos... ...en estos momentos en la Plaza Mayor de Valladolid... ...y me acompaña para hablar sobre las peñas Mariano Yoldi... ...el vicepresidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid... ...Mariano, bienvenido a la 8 Valladolid. Buenas tardes, imbuido del espíritu del Conde Ansure... ...de nuestro Conde Ansure, de ese señor que está en esa estatua... ...que soy yo, y que hemos hecho un guiño para aparecer... ...y representar a la ciudad de Valladolid en estas vistas. Como ven, Mariano es un peñista especial... ...no lleva unas camisetas de colores, chillones y llamativos... ...que es lo habitual encontrar durante estos días... ...en las calles de nuestra ciudad... ...él va vestido de un personaje histórico... ...y además tiene una bandera propia, que es... Claro, hombre, si no aparezco con la bandera de la Coordinadora de Peñas... ...que, hombre, yo represento a miles de peñistas... ...y como tal, tengo que aparecer... ...pero bueno, este traje también se ha elaborado... ...por medio de una modista, en plan particular... ...ha sido elaborado con mucho empeño... ...porque ha tardado en hacerlo... ...porque ha estado muy ocupada con otras trajes y demás... ...y ha sido hoy un favor hacia nosotros de hacerlo. Mariano, has podido estar en parte del recorrido del desfile de Peñas... ...cuéntanos un poco, ¿cómo has vivido el ambiente? Veo que, aparte de que hace mucho calor... ...mucho calor... ...veo que hay menos gente que otros años... ...pero yo creo que es por eso, el efecto del calor... ...pero cuando ha empezado toda la movida... ...y con la música que ha habido por parte de la disco... ...de la disco movida de los peñistas de... ...el ambiente que ha generado cada una de las... ...la coordinadora, pues, se ha empezado a mover todo... ...y cuando, sobre todo, cuando hemos girado el duque de la victoria... ...ya ha aparecido el camión de bomberos... ...ya ha empezado a refrescar a la gente... ...ha regado a todos, me imagino... ...ha regado a todo el mundo... ...menos a los... ...a los equipos de música que llevábamos de... ...para que nos estropearan... ...para que nos estropearan... ...y ahí parece que se ha recuperado todo... ...y ahí estamos todavía... ...que queda mucha noche y mucha tarde, está claro. Mariano, quiero que nos cuentes un poco... ...a todas las personas que vivimos en Valladolid... ...¿cómo es el ambiente de peñas? ...¿hay muchas peñas ahora mismo... ...censadas o dadas de alta en Valladolid? Muchas peñas censadas... ...como tales no hay muchas censadas... ...pero lo único que luego... ...en un desfile como el que hemos tenido... ...se juntan hasta entre 10 y 20 mil personas... ...que aparecen, no tienen un orden, un nombre... ...pero son bien recibidas por parte de todos nosotros. Dentro de unos minutos seguramente... ...el desfile de peñas empezará a recorrer... ...esas calles principales, como les decimos... ...desde Plaza de España a Duque de la Victoria... ...y podremos ver cómo es el ambiente... ...que se está viviendo ahora mismo en la calle... ...un ambiente que desembocará aquí... ...en la Plaza Mayor... ...para que la gente se reúna... ...y pueda escuchar el pregón. Yo no sé si ha sido muy difícil... ...elaborar durante este último año de fiestas... ...el programa de actividades que tiene la coordinadora... ...porque es un programa variado... ...que casi complementa un poco... ...lo que se ha organizado de manera oficial... ...desde el Ayuntamiento. Hombre, sí, aparte del programa oficial... ...de septiembre de las fiestas... ...queremos recalcar que la coordinadora de peñas... ...no sólo hace cosas en septiembre... ...que hace cosas en Navidades... ...hace cosas en Carnavales... ...hace cosas en San Juan... ...hace cosas en San Pedro Regalado... ...entonces hace muchas más cosas... ...de lo que la gente se imagina... ...para que vea tal... ...y para todos los públicos... ...desde niños, mayores... ...y no sólo que tengamos esa idea... ...de que somos gente bebedora... ...que también bebemos... ...y no vamos a obviar lo que se ve... ...pero que tenemos más cosas que ofrecer... ...y bueno, esto es un guiño... ...que hemos ofrecido... ...pues para que vean que tenemos cosas... ...en los últimos años... ...sobre todo la entrada de la nueva corporación... ...en el Ayuntamiento... ...estaban preocupados por eso que decías... ...del consumo de alcohol... ...por parte de los penistas... ...¿tú crees que se ha rebajado... ...la gente se ha concienciado... ...o está un poco más controlado... ...o está más o menos en él? He venido a lo de mi presidente, de Oscar... ...que no ha podido estar aquí... ...y hemos comentado que parece ser... ...que iba la gente muy tranquila... ...yo no sé, yo creo que es por el calor... ...de tanto calor... ...que por eso a mí me han ofrecido este móvil... ...yo no sabía qué era... ...y me han dicho cómo se podía buscar... ...lo que va a hacer estos días... ...y va a hacer mucho calor... ...sobre todo hasta el jueves... ...de la semana que viene... ¿Cuándo ya sabe utilizar el teléfono móvil? Alguna cosita, tal... ...pero eso sí que me lo han enseñado... ...retomando eso que él decía acerca del calor... ...nos comentaban hoy los expertos... ...del centro meteorológico situado en Parque Sol... ...que a estas horas aquí... ...iba a ser una temperatura de unos 30 grados... ...pero que la sensación térmica de toda la gente... ...que se va a reunir... ...para escuchar el plegón... ...va a ser aproximadamente 34 grados... ...porque el entorno del centro de Valladolid... ...acumula una bolsa de calor... ...que sube la sensación térmica en torno a 4 grados... ...sobre lo que es... ...la temperatura real de los termómetros... ...estábamos viendo hace unos instantes... ...que la calle Duque de la Victoria... ...empieza a convertirse en un reguero de peñistas... ...que están a punto de desembocar aquí en la Plaza Mayor... ...son las 8 y 20... ...recordamos que quedan aproximadamente 10 minutos... ...para que si son puntuales... ...desde el balcón del ayuntamiento... ...pues comience el pregón... ...que este año correrá a cargo... ...del grupo Los Rock Campers... ...en los últimos minutos... ...antes de que comience ese pregón... ...les contaremos quiénes son... ...y por qué han sido elegidos... ...pero yo quería aprovechar... ...la presencia de Mariano... ...para hablar un poco también de... ...de ese programa de las peñas que hemos dicho... ...que un poco la cabeza visible... ...es ese récord Guinness que queréis hacer este año... ...cuéntanos en qué consiste... ...cuándo va a ser... ...para que la gente lo sepa y en qué consiste... ...va a ser este domingo día 4... ...a partir de las 6 de la tarde ya se puede inscribir la gente... ...va a ser a las 21 a 45 si no me equivoco... ...y puede acudir cualquier persona... ...que vaya... ...niños, mayores, padres, madres... ...y va a ser dentro... ...la mayor botella humana del mundo... ...pero va a ser otro guiño... ...al próximo concurso mundial de vinos... ...que va a ejercer esta ciudad... ...el próximo año 2017... ...entonces hemos pensado... ...por qué no nos juntamos con el ayuntamiento... ...y pensamos algo... ...y nos juntamos para hacer este tipo de récord Guinness... ...entonces claro, necesitamos que acuda mucha gente el domingo... ...porque va a ser un récord distinto a otros... ...que necesitamos meter a 3.000 personas... ...en una botella que se va a diseñar sobre el suelo... ...por medio de un topógrafo... ...que hemos contratado... ...y allí dentro con un poquito de orden... ...con unos chalecos para ordenar a la gente... ...entré allí y a partir de las 9 menos cuarto... ...o sea, 10 menos cuarto... ...en 7 minutos nadie se mueve... ...y con unas camisetas y gorras gratuitas... ...que va a regalar la coordinadora de peñas... ...pues podamos superar ese récord... ...que es de 684 personas... ...en la botella de Coca-Cola... ...que fue en Italia hace 5 o 6 años... ...¿tú crees que va a ser más difícil... ...que otros récords de otros años? ...va a ser difícil pero por infraestructura... ...por confiar que la gente... ...se quede con la camiseta y con la gorra... ...dentro de un diseño de una botella de vino... ...que va a tener tres colores... ...un negro, un amarillo de los incendios de Valladolid... ...y un rojo del corcho de arriba. En un instante vamos a conectar por primera vez... ...con lo que es el balcón del ayuntamiento... ...que es donde se va a vivir la parte fundamental... ...del arranque de la fiesta... ...allí se encuentra nuestra compañera Beatriz Fernández... ...y como les decimos en unos instantes... ...vamos a poder pulsar... ...cómo es el ambiente previo... ...que ya se está viviendo allí... ...en unos minutos antes de que los rockcamper... ...se puedan dar el pregón que está previsto... ...creo que Beatriz ya nos está escuchando... ...entonces Beatriz cuéntanos un poco... ...cuál es el colorido que tiene ahora mismo... ...el salón de recepciones del ayuntamiento. Pues buenas tardes Oscar... ...y buenas tardes a todos los espectadores... ...de la 8 de Valladolid... ...estamos aquí en este lugar privilegiado... ...como bien indicabas... ...en el balcón del ayuntamiento... ...a puntito ya en breves instantes... ...en breves minutos... ...de recibir a esos pregoneros... ...a los rockcampers... ...la verdad es que aquí hay nervios... ...sobre todo por parte de los pregoneros... ...a los que hemos visto pasar... ...ver cómo es la ubicación en la que van a... ...bueno, pues contarnos... ...todas esas cosas que nos quieren decir en ese pregón... ...y sobre todo vemos que la Plaza Mayor desde aquí... ...se va llenando poquito a poco de gente... ...está ya bastante abarrotada... ...y las calles adyacentes... ...son bueno pues esa vía principal de llegada... ...sobre todo para las peñas... ...que están inundando de color... ...toda la Plaza Mayor... ...autoridades, invitados... ...poco a poco van llegando a este salón de recepciones... ...que está justo delante... ...bueno, o detrás de nosotros ahora mismo... ...en este balcón del ayuntamiento... ...nosotros estaremos muy pendientes... ...de todo lo que sucede aquí... ...y sobre todo de todo lo que tienen que contarnos... ...esos rockcampers... ...que recordemos pues... ...gracias a ese boom... ...a ese programa de televisión... ...ganar el mayor premio de la historia de la televisión... ...han conseguido pues llegar también... ...a ser los pregoneros de la ciudad... ...gracias Beatriz... ...en aproximadamente seis minutos... ...y las cuentas de los relojes son puntuales... ...ahí en el ayuntamiento... ...pues regresaremos hacia este lugar... ...hacia el balcón... ...para ver cómo comienza el pregón... ...que va a dar inicio a la feria y fiestas... ...de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid... ...en esta edición 2016... ...recuerdo que mientras tanto... ...estamos con Mariano Yoldi... ...que estamos hablando con él... ...acerca de las peñas... ...y del papel que están jugando... ...las fiestas de Valladolid... ...estamos viendo en los últimos diez minutos... ...que nos están rodeando ya peñistas... ...que están llegando de forma ya masiva... ...a la Plaza Mayor... ...este año estamos de una manera más tranquila... ...porque desde la Ocho de Valladolid... ...hemos habilitado un recinto, ¿no?... ...una especie de caja roja... ...que si ustedes se acercan a la Plaza Mayor... ...la podrán ver con facilidad... ...porque es muy llamativa... ...y entonces estamos de una manera bastante más tranquila... ...siguiendo este inicio de la fiesta... ...pero desde los ventanales que tenemos... ...pues eso nos permite ver... ...a la multitud de personas... ...que están aquí congregadas... ...y que poco a poco... ...pues están llegando a la Plaza Mayor... ...para vivir ese pregón... ...le preguntaba yo a Mariano... ...por el récord Guinness... ...pero el programa de fiestas que hacéis... ...desde la Coordinadora de Peñas... ...no solo se queda en el récord Guinness... ...para las gentes de Valladolid... ...que no formen parte de una peña... ...que nos están viendo ahora mismo... ...¿qué les recomendarías... ...que aprovechen dentro de vuestro programa... ...porque pueda ser especialmente divertido?... ...especialmente divertido hombre... ...aparte de todas las discomovidas que hay... ...de todos los bares de copas que tenemos... ...que tampoco son muchos... ...pero entonces... ...en las plazas donde van a estar... ...en la Plaza de la Trinidad... ...en la Plaza... ...si no me equivoco... ...en Parque Sol... ...y en alguna otra más... ...allí van a estar... ...y puede ir cualquier tipo de público... ...luego tenemos una degustación de productos... ...sin gluten el último domingo... ...para todo tipo de públicos... ...y se va a dar allí tanto moscatel... ...como mosto... ...en el año pasado dimos moscatel... ...pero claro... ...dimos producto con alcohol... ...y faltaba algo... ...entonces hemos pensado... ...poner algo de mosto... ...y sobre todo para las... ...para todo el mundo en general... ...y para la gente que se lo merece... ...a gente... ...a gente donada de... ...que se dice Golden... ...y tal... ...pues... ...que se lo pasen bien... ...que salgan... ...que disfruten... ...y que todo esto que se vea aquí... ...por ejemplo... ...pues que sea... ...el resto de los días así... ...histo que se ha hablado de las agresiones... ...y demás... ...yo no he visto nada... ...no he visto nada normal... ...y va a transcurrir todo... ...pues como el tiempo que es... ...después del pregón hablaremos de esa campaña... ...específica que desde el Ayuntamiento de Valladolid... ...y desde otras organizaciones sociales... ...se está promoviendo durante estos días... ...para evitar las agresiones sexuales... ...principalmente a las mujeres... ...y que también denuncien cualquier tipo de... ...de agresión o de molestia que puedan sufrir... ...nos comentabas que tenéis una serie de degustaciones... ...la gente que no esté habituada a participar de vuestras actividades... ...esas degustaciones son abiertas a cualquier persona... ...son totalmente gratuitas... ...alguien que no sea de una peña se puede pasar por allí... ...y disfrutar de ellas... ...pues sin ningún tipo de problema pueden acudir... ...serán bienvenidos, serán recibidos... ...y allí yo les atenderé personalmente... ...si coincide que estoy allí... ...y sobre todo esta noche que tenemos en las moreras... ...pues que vaya todo el mundo que vamos a bailar... ...a las cuatro de la mañana... ...y si el tiempo que nos va a acompañar... ...no es disponible a seguir... ...pues hablando de ese tiempo... ...que si nos va a acompañar o no... ...lo vamos a saber en un instante... ...porque me imagino que tanto nosotros... ...como toda la gente que nos esté viendo... ...querrá saber si las fiestas de Valladolid... ...van a tener un tiempo bueno... ...si va a hacer sol, si va a hacer frío... ...si como algunos años nos toca sacar una cazadora... ...a última hora de la noche... ...entonces antes les decía que habíamos hablado hoy... ...con los expertos de AEMET... ...en el centro meteorológico situado en Parque Sol... ...nos han dado una previsión del tiempo... ...para todos estos días... ...vamos a tomar todo el detalle posible. El verano de 2016 está siendo el tercero más caluroso... ...de los últimos 20 años... ...y el mes de septiembre ha comenzado igual... ...una tónica que se mantendrá... ...en las próximas jornadas festivas. Por lo menos hasta el jueves próximo... ...es de calor o mucho calor incluso... ...y nos esperan lluvias. Jornadas calurosas de día pero también de noche... ...de hecho a las 12 de la noche... ...se esperarán temperaturas de hasta 25 grados... ...lo peor entre las 4 y las 7 de la tarde... ...cuando las temperaturas sean entre los 35-34 grados... ...y unas sensaciones térmicas algunos días... ...más agobiantes por la presencia de nubes. Unas nubes que no traerán consecuencias... ...todo ello es debido a un potente anticiclón... ...que bloquea las borrascas... ...además trae vientos secos y cálidos... ...en el norte de África. Según los modelos de predicción de medio-largo plazo... ...los cambios llegarán en los últimos días de las fiestas. El jueves bajarán del orden de unos 8 o 10 grados... ...estamos hablando ya de temperaturas... ...que se quedarán alrededor de 25 grados. Sí que hay una cierta incertidumbre en saber... ...si vendrán acompañadas de algo de precipitación. Y para saberlo con alta probabilidad... ...hay que esperar a las próximas semanas... ...lo que sí parece fijo es el descenso térmico de día... ...seguirá el calor, pero sin ser agobiante. Bueno, está a punto de llegar el reloj a las 8 y media de la tarde... ...que era la hora marcada para comenzar el pregón... ...si no han venido ya a la Plaza Mayor... ...les aviso que apenas queda sitio... ...inténtenlo, pero bueno, encontrarán el hueco que puedan... ...porque ya prácticamente la mayoría de los peñistas... ...han terminado el desfile... ...y están ya aquí en la plaza... ...a la espera de que comience el pregón... ...y eso nos lo va a decir Beatriz Hernández desde el Balcón... ...Diatriz, ¿cómo van esos preparativos? ¿Tú crees que ya está a punto de que los pregoneros... ...aparezcan por el balcón para comenzar su pregón? Pues Óscar, hay nervios... ...estamos observando justo detrás de nosotros en las puertas... ...que dan acceso a este balcón del Ayuntamiento... ...que está la gente ya con muchas ganas... ...así que en breves instantes creemos que ya... ...los rock campers, esos pregoneros de este año... ...desde 2016 de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...están ya a punto de salir aquí al estrado... ...que he preparado para ellos... ...y para que puedan ofrecernos ese pregón... ...que han preparado y todas las sorpresas que hay a continuación... ...creo que les estamos viendo además... ...estamos pudiendo ver en directo... ...cómo además tenemos sorpresas... ...tenemos a... ...bueno, lo estáis viendo aquí en directo... ...estamos viendo precisamente... ...una sorpresa que tienen preparadas para nosotros... ...vemos a... ...las veis... ...estamos viendo a estas drag queens que pertenecen... ...creemos a un musical más que especial... ...y que realmente... ...bueno, pues estamos a la espera de que nos den... ...alguna indicación de cómo va a suceder todo hoy aquí... ...porque realmente esperábamos a los rock campers... ...pero esto parece ser... ...bueno, pues que nos va a traer algo más... ...alguna actuación... ...estamos viendo que se preparan... ...hay micrófonos... ...empieza a aparecer gente a través de estas puertas del Ayuntamiento... ...estamos viendo en una de ellas al alcalde, a Óscar Puente... ...vemos también al presidente del Grupo Municipal Popular... ...a José Antonio Martínez Bermejo... ...que está charlando animadamente... ...pues con estas drag queens... ...que nos han sorprendido aquí en el balcón del Ayuntamiento... ...a punto de, como decimos... ...dar las señales horarias de esas ocho y media de la tarde... ...y sobre todo de que empiece el bregón de los rock campers... ...esto es una sorpresa, Óscar... Hola, Caris, que estamos aquí en el Ayuntamiento... ...nerviosas, no, lo siguiente... ...la rabia que me da es que me he puesto solamente un brillito de labios... ...Oscari, ¿verdad? Oscar, vamos a cara lavada... ...vamos a cara lavada, solamente se ha puesto un brillito... ...que es lo que tenéis preparado hoy aquí... ...uy, pero eso tenéis que veniros aquí a la Plaza del Ayuntamiento ahora mismo... ...para que lo veáis... ...porque vamos a dar un montón de caña aquí a toda la gente... ...que está reunida para las fiestas de San Lorenzo... ...nos lo vamos a pasar... ...Chachi Piruli, Juan Pelotilla... ...pues nada, queda dicho... ...vamos a ver estas sorpresas que nos están deparando... ...que estoy divina, me dicen Óscar... ...si te lo dice alguien con el pelo rosa, créetelo... ...pues muchísimas gracias... ...como ves, esto va de sorpresa en sorpresa... ...estábamos esperando a los Rock Campers... ...y nos han sorprendido con... ...bueno, no sabemos si actuación que va a suceder ahora... ...vamos a ver porque creo que van a cantar incluso... ...y nos van a dar una sorpresa, vamos a verlo... ...vamos a verlo... ...hola, hola... ...¿cómo estáis? ...hoy, no oigo nada... ...¿cómo estáis? ...si no era una pregunta, Caris... ...era una afirmación... ...¿cómo estáis? ¡qué maravilla! ¡Madre del amor hermoso, cómo está la plaza! Bueno, antes que nada, Caris, presentarme... ...soy Penelo Petarda... ...y soy parte de los actores y actrices... ...que estamos en Pristila, reina del desierto, el musical... ...os voy a presentar a tres cacatúas que van a bailar... ...y a cantar un temazo... ...que quiero que se venga abajo la plaza... ...así que a ver cómo suena, un aplauso bien fuerte... ...venga, que no se diga de Valladolid más fuerte... ...os adoro... ...pues os dejo sin más dilación, Caris, con ellas... ...que van a cantar, atención... ...It's Rainy Men, que nos lo sabemos todas... ...así que quiero que os desmelenéis... ...que lo deis todo cantando y bailando, ¿vale? Pues que no oigo nada... ...debo estar con la sordina puesta... ...¿sí o no? ¡Ole que sí! ¡Vamos con ello, chicos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...y van a estar durante todas las fiestas ubicadas en este céntrico teatro de la capital. Es el momento de despedir a nuestro acompañante en este inicio de las fiestas de Valladolid, a Mariano Yoldi, vicepresidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos contado cómo vivís desde las peñas estas fiestas de Valladolid. Muchísimas gracias a vosotros, de parte de todos los peñistas de la Coordinadora. Y a mí me gustaría hacer solo un recalco final. Es que todo el mundo, esa gente que trabajamos todos los días, yo por ejemplo que soy quiosquero, que reparto prensa, que hablo con mi amigo Félix y tal, que todo el mundo piense que aunque madrugamos todos los días, que pensamos en pasarlo bien todos diez días de fiestas que tenemos. Y que hay tiempo para todo. Y para descansar, ya para... Pero que por lo demás, gracias por ser invitado, que lo pasemos muy bien, que el tiempo va a acompañar y que todo adelante. Que todas las peñas disfrutéis de estas fiestas, porque evidentemente dais un colorido inigualable a lo que es la fiesta en Valladolid. Así sea, y que todo el mundo lleve el pañuelo morado al cuello, por favor. Nosotros regresamos a ese balcón, porque es allí donde está ahora mismo la imagen y la actualidad, porque los rock campers están a punto de comenzar con ese fregón, como les ven ahí junto a los micrófonos. Recordamos, son cuatro componentes, Javier, Rubén, Héctor y Alfredo. En junio ganaron el mayor premio en un concurso de televisión en España, en la cadena Antena 3. Ganaron el concurso BOOM, sobre todo por responder preguntas. Y de eso va a ir el pregón, escuchen. Buenas tardes, Valladolid. Un año más. Buenas tardes, Valladolid. Un año más. Damos comienzo a las fiestas de nuestra ciudad, con el deseo y la esperanza de que sea de vuestro agrado. Un año más. Seréis vosotros, la ciudadanía de Valladolid, la protagonista con su comportamiento, divirtiéndoos a tope, como siempre, desde el respeto. Antes de presentar a los pregoneros, quiero dar la bienvenida a todos los ciudadanos y ciudadanas venidos de todos los puntos de la geografía nacional e internacional a nuestras fiestas. Dado un ejemplo claro y una imagen fiel de lo que somos como ciudad. Una ciudad abierta, alegre y cabal. El prólogo de las fiestas siempre corre a cargo de los pregoneros. Este año son cuatro jóvenes. Tres vallisoletanos y un soriano. 77 programas de televisión y el récord del premio más importante recibido nunca en la historia de nuestra televisión. 77 programas presumiendo de su tierra y demostrando que los castellanos y leoneses somos abiertos, somos simpáticos en contra de lo que muchos digan y además demostrando conocimiento de muchas materias. Así que sin más, deciros que es un honor y un placer recibir hoy en este balcón del ayuntamiento a los Rock Campers. Con ellos os dejo. Y hasta ahí las canciones que nos conocéis y nos ponemos y no paramos. Bueno, es un verdadero honor para nosotros estar aquí arriba hoy dando el pregón de nuestra ciudad a la que queremos tanto. Lo primero de todo queremos agradecer al Ayuntamiento de Valladolid y en especial a Óscar Puente, el alcalde, por haber contado con nosotros para dar este pregón. Es complicado hacerlo entre cuatro personas, pero lo vamos a intentar. Queremos contaros lo que significan para nosotros las fiestas de nuestra ciudad y así lo vamos a hacer. Sin más, no me enrollo y le paso la palabra a mi compañero Héctor. Buenas tardes, Valladolid. Hace un año, al igual que hoy vosotros, estaba yo ahí abajo, escuchando y disfrutando el pregón de los celtas cortos. La verdad es que nunca pensé que podía llegar el día en que fuera yo el que tuviera el honor de estar en este balcón ofreciendo parte del pregón de las fiestas de Valladolid. Estando ahí abajo, muchas veces me he preguntado de qué cosas podría hablar yo en un pregón. Quizá de las gentes de Valladolid, de su gastronomía, de toda su amplia cultura e historia, de su arte, no sé, mucho, mucho, muchísimas cosas de las que poder hablar. Pero este pregón habla de fiestas y qué mejor forma de hacerlo que contándoos mis primeros recuerdos, mis vivencias, mis fiestas como vallisoletano. Haciendo memoria y pensando en las fiestas de Valladolid, el primer recuerdo que aparece en mi mente son las ferias de la rubia, los cabollitos, los coches de choque, la noria, la montaña rusa, el algodón de azúcar y las manzanas cubiertas de caramelo. Tómbolas con chochonas y perritos pilotos. ¡Y otro perrito piloto! También, en lo más profundo de mi memoria, está el circo, con su gran carpa en el Paseo Zorrilla, en los campos anexos al desaparecido antiguo José Zorrilla. Payasos, tigres y leones, elefantes y trapecistas. Miedo, sorpresa y diversión para un niño como yo. En el fin de semana íbamos a la feria de muestras y toda la familia pasábamos allí el día. Entre tractores y cosechadoras, nuevos inventos y productos, turismo y un escaparate para pueblos y ciudades. Llenando bolsas de folletos y pegatinas, consiguiendo molonas gorras de Michelin, que luego llevaría varios años a todas las excursiones del colegio. Y saboreando muestras de productos de las grandes marcas de la tierra, como Dulciora o Lauqui. Por cierto, nuestro más sincero apoyo a todas las familias de estas dos enseñas de nuestra ciudad, que están pasando unos días difíciles. Otro añorado recuerdo es cuando iba a ver a mis abuelos a las delicias y allí estaba el Tragaldabas. Una mezcla de miedo, aventura y asombro recorrían entonces mi cuerpo. Largas colas para un instante de adrenalina. Luego las noches junto al Pisuerga, viendo los juegos artificiales. Las casetas regionales y más tarde, las peñas y la feria de día, que animan y dan colorido a la ciudad. Si hoy estamos aquí, es por un concurso de preguntas y respuestas. Y por aprovechar esa ventana, todo lo que pudimos, para hablar con orgullo de nuestra tierra y sus virtudes. Pero hay muchas preguntas que nos hubiera gustado responder en la tele. Y queremos hacerlo ahora desde este balcón. Por ejemplo, a ver una pregunta que también voy a lanzarnos a todos. ¿A quién llamaba el poeta Pablo Neruda una señorita de Valladolid? Como opciones os puedo dar el nombre de muchas de las grandes mujeres que han pasado por nuestra ciudad. Como por ejemplo Lola Herrera, Rosa Chacel o Concha Velasco. No sé si sabréis cuál es la respuesta correcta. Realmente Pablo Neruda llamaba señorita de Valladolid a Rosa Chacel. Nuestra gran literata de la generación del 27. Hay otras preguntas que no hace falta ni dar opciones de respuesta. A ver, aquí me vais a ayudar todos. ¿En qué provincia se toma el mejor lechazo asado de España? ¡En Valladolid! Efectivamente. Bueno, yo ya no me voy a enrollar más. Termino deseándoos a todos unas muy felices fiestas y lanzando una pregunta a mi compañero Rubén. A ver Rubén, ¿qué vallisoletano llevó a España a ser la primera potencia mundial en la historia? Hombre, no me lo has puesto muy difícil afortunadamente. Yo diría que era Felipe II. Rey. Antes de continuar, ¡buenas noches, Valladolid! Pues eso, de fiestas de Valladolid toca hablar hoy. Y como sabéis, yo no soy vallisoletano. Yo soy de una tierra más allá de Peñafiel. Remontando el Duero, casi llegar al Ebro, más o menos donde se llegue el Moncayo. Barbacano hacia Aragón en castellana tierra, como decía el poeta. Y bueno, pues eso. No soy de Valladolid, pero como si lo fuera. Porque como diría un bilbaíno, y yo me lo apunto también, uno de Valladolid nace donde le da la gana. Así que os pido que me permitáis ser uno de vosotros estos días, estos días que estamos de celebración. Que celebramos la amistad, que celebremos los reencuentros, y bueno, que celebramos lo que nos da la gana. El caso es celebrarlo y pasar unos buenos días. Siguiendo con el rollo, bueno, el experto en historia de los rock campers sabéis que es Alfredo. Pero yo os voy a hablar de algo que incluso os va a sonar, ya no a historia, sino a prehistoria. A mis primeros años aquí en Valladolid. Porque estamos hablando de allá de 1996. Sí, sí, ya hace unos cuantos años. Y aunque diga el tango que 20 años no es nada, si os paráis a pensar todos los cambios que ha habido en las fiestas de Valladolid. Por entonces, ya os digo, vine a estudiar químicas y yo me encontré unas fiestas de San Mateo. Ha cambiado mucho la cosa. Las hemos adelantado, podemos disfrutar de un buen tiempo. Y los más jóvenes no lo recordaréis, pero un tiempo en el que las fiestas no tenían la feria de día. Imaginaros, o sea, la mayoría de vosotros no lo recordáis. Pues yo las he vivido, para que veáis la del tiempo que llevo sintiéndome Vallisoletana. Que conste que siempre me han gustado las fiestas de Valladolid, eso sí, ¿eh? Pero bueno, también es que lo que me gusta a mí es una fiesta. Pero bueno, las que tenemos ahora sí que son muchísimo, muchísimo mejores. No hay más que veros. La plaza llena, todo el color que estáis dando, toda la alegría, el bullicio que se ve por ahí. Muchas gracias por haber venido a todos. Las fiestas se pueden vivir de muchas maneras. Los conciertos de la Plaza Mayor, todas las actividades que tenemos por la ciudad. Los Lorencitos. Y respecto a lo de los Lorencitos, sí que advertiros una cosa, con moderación, por favor. Que luego nos da a todos por correr y a saber dónde terminamos. A lo que íbamos. Para mí, Valladolid y sus fiestas significan eso. Diversión, color, buena música, jaleo, evidentemente. Un paseo por el campo grande. Rica gastronomía, tanto la local como las que tenemos en las casetas regionales. Una tarde en las ferias con los hijos de los amigos, por ejemplo. Y bueno, y que no hace falta tampoco perderse en la fiesta. Los que quieran también, pues pueden elegir la tranquilidad de... Acá, pues café con leche, en Plaza Mayor. Valladolid y en fiestas es el momento en el que todos hacemos un pequeño esfuerzo por volver a vernos. Buscarnos un rato para juntarnos y brindar por seguir siendo amigos. Seamos solteros o casados. Tengamos hijos o no. Y vengamos de donde vengamos. Porque sé que algunos venís incluso más lejos que de Soria. Sin ir más lejos, Javi, viene hoy de Grecia. Se ha pegado un palizón para estar aquí con nosotros. Aquí estamos. Y algunos habrán venido por autovía, otros no. En definitiva, Valladolid significa amigos. Amigos como estos tres. Como Alfredo, como Héctor, como Javi y como todos vosotros. Porque entiendo que a partir de hoy, hoy todos sois mis amigos. ¡Aupa Pucela! ¡Aupa! ¡Aupa Pucela! Y bueno, Alfredo, así amigos como somos. Qué famoso vecino de Valladolid, venido de Soria también como yo, tiene una estatua en la plaza de la universidad. Hombre, yo creo que cualquier vallesoletano que se precie sabe la respuesta. Es... Pucela, 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 Pucela. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, como os iba diciendo, la respuesta a lo que me ha preguntado Rubén es el ilustre vecino de la villa, don Miguel de Cervantes. Bueno, pero antes de nada voy a hacer una cosa que quiero hacer desde que soy pequeño. ¡Buenas tardes, Valladolid! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Bueno, como decía, qué orgullo y qué emoción de verdad estar aquí, en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, compartiendo este momento inolvidable con vosotros. Y personalmente os diré que llevo a esta maravillosa ciudad siempre en el corazón. Antes de nada, me gustaría decir que nos falta un quinto componente, hoy por estar aquí, aunque seamos cuatro. Y ese componente es nuestro amigo el libro. A él se lo debemos todo. El libro. Los libros son maravillosos. Fijaos hasta qué punto lo son, que nos han traído hasta aquí, delante de toda la ciudad, y no podíamos desperdiciar la oportunidad para hacerle este pequeño homenaje. Bueno, como bien sabréis, nosotros estamos aquí por un concurso de televisión. Y los que no lo sepan, se preguntarán, ¿y qué hacían allí? Pues veréis, allí, además de responder preguntas, alabábamos a nuestra ciudad siempre que podíamos. ¿Cómo sería la cosa que los demás concursantes bromeaban, diciéndonos que bien podríamos ser los pregoneros de Valladolid? Y aquí nos tenéis cuatro amigos, que hace un año estábamos ahí abajo, con vosotros, y hoy gritamos desde el parco del Ayuntamiento, ¡Aupa Pucela! ¡Aupa! Muy bien. Héctor y Rubén os han contado algunas de las virtudes de las fiestas de nuestra ciudad, y para no dejarnos nada en el tintero voy a continuar con su labor. Para mí, las fiestas de la ciudad son disfrutar de la calle con los amigos, reencontrarte con personas que solo ves en estas fechas, alegría y sobre todo diversión. Y la oferta de lugares para conseguirlo no es poca, como bien sabéis. Tenemos la feria de día, pero tranquilos, que también abre de noche, ¿eh? En la que podemos degustar excelentes pinchos en un marco incomparable. Con amigos o familiares es una oferta segura de éxito. Yo al menos no he faltado hasta cita en ningún año, y espero no faltar nunca. Y si hablamos de casetas, no nos podemos olvidar de las casas regionales. Uno puede empezar la noche en Andalucía y terminar en Aragón, sin que haya de por medio una despedida de soltero. En la casa de Aragón tuve yo la suerte de trabajar yo unos años, y os digo que el ambiente en el recinto es espectacular. Si no sabéis llegar, es muy fácil. Id hasta el Estadio Nuevo José Torrilla y seguid el aroma. Llegaréis seguro. Tampoco podemos olvidar los bailes regionales, los conciertos de la Plaza Mayor, la cantidad de peñas, los récords guines batidos, en fin. Que los días se antojan demasiado cortos para tanta actividad. No es de extrañar que más de uno, al acabar las fiestas, necesite otra semana de vacaciones para recuperarse. Y es que en las fiestas de Valladolid es imposible aburrirse. Claro que sí. Ahora, si me permitís, os diré que gocéis de estas fiestas, que son espectaculares. Y que disfrutéis de la calle y de los vallesoletanos y vallesoletanas. Que sois maravillosos, como bien estáis demostrando. ¡Viva Valladolid y viva las fiestas de la Virgen de San Lorenzo! Y ya para terminar, muchas gracias a todos por venir a compartir este momento con nosotros. Os aseguro que ha sido un honor y un auténtico placer. Me gustaría que pudiese estar dentro de mí para que experimentaseis la sensación, de verdad. Ya solo me queda realizarle una pregunta a Javi, nuestro portavoz. Venga, echadle una mano. ¿Qué gran escritor, nacido en Valladolid, dijo ¿Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo? ¿Francís Pistuán, Miguel de Líbez o Jorge Guillén? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos, Valladolid? Pues la respuesta, lógicamente, es Miguel de Líbez, que es un grande de la literatura, a comprar y Jorge Guillén también, lógicamente. Y además a Miguel, a don Miguel le veía yo comprar el kiosco debajo de mi casa prácticamente todos los días y era un verdadero placer. Poco me queda que añadir a todo lo que han dicho mis compañeros. Ser pregonero de las fiestas de tu ciudad es una ilusión que todo el mundo tiene desde niño, aunque muchas veces no te des ni cuenta de ello. Significa el reconocimiento de tu ciudad por haber logrado algo reseñable. En nuestro caso, creo que ese logro ha sido llevar a la televisión el nombre de Valladolid por bandera. Y sobre todo, demostrar que somos gente normal y gente de bien, como todo vallisoletano que se precie. Pero no me voy a ir por las ramas. Quiero mencionar brevemente qué significan para mí las fiestas de mi ciudad. Qué significan para alguien que ha nacido y pasido en Valladolid. Para mí las fiestas significan ir de niño con mis padres a las ferias, a las ferias de muestras y maravillarme con todo lo que veía. Significan ir por primera vez a ver un concierto multitudinario aquí en la Plaza Mayor y disfrutando de un concierto de los celtas cortos, que son orgullo de Valladolid. Significan hacer gastroturismo sin salir de nuestra ciudad visitando las casetas regionales. Significan encuentros y reencuentros en la feria de día con viejos amigos. Y sobre todo, significan remar todos, todos los que estamos aquí y los que no están aquí, que están desde sus casas, con un mismo destino, que es el de disfrutar de las fiestas de la mejor ciudad del mundo, Valladolid. Me uno a lo que han comentado anteriormente Héctor, Alfredo y Rubén y os cuento qué más me hubiera gustado contar en el programa sobre nuestra ciudad. En mi caso, me hubiera gustado poder hablar un poco más de todos los grandes músicos que ha dado Valladolid. Los ya mencionados celtas cortos o los actualmente reconocidos Arizona Baby, que les conocéis muchos de los que estáis aquí, o Ángel Stanis, que aunque es santanderino, también ha pasido en Valladolid. Sin olvidarnos de todos los grupos que ha habido y que hay actualmente, que hacen de nuestra ciudad un oasis, un verdadero oasis para la música moderna en nuestro país. Me hubiera gustado poder decir que somos una ciudad de deporte, por no decir la ciudad del deporte, con un equipazo como el Real Valladolid, que este año sí o sí vuelve a primera, ¡Aupo Puzela! Hemos tenido medallistas olímpicas como Miriam Blasco, grandes equipos de baloncesto, balonmano, fútbol sala, hockey y un etcétera enorme. Pero sobre todo, me hubiera gustado hablar del rugby y de los dos equipos líderes indiscutibles de este deporte tan bello. Muchas gracias desde aquí al Black Quesos entre Pinares y al Silvestro en El Salvador por llevar el nombre de Valladolid con tanto orgullo. Gracias de verdad. También me hubiera gustado hablar de personas que hoy mismo podrían estar aquí arriba dando el pregón en vez de nosotros y que representan también un Valladolid joven y con mucho futuro. Un escritor de renombre que copa las listas de éxitos nacionales e internacionales como César Pérez Gellida. Un aplauso para él, por favor. Y uno de los mejores dibujantes que ha dado nuestro país y que ha dado el mundo. Ganador de cinco premios Eisner que son los Oscars de los cómics, reconocido a nivel internacional. Nuestro amigo, el gran David Aja. Un aplauso para él, por favor. Y aunque algo mencionamos en el programa, quiero recordar algunas de las cosas curiosas que todo vallisoletano que se precie conoce. Atento que esto seguro que os va a gustar a todos. Una de las cosas de las que hablamos en el programa fue de nuestro perfecto castellano, el castellano de Valladolid, que es el mejor castellano que se habla en todo el mundo. Incluso con nuestras cositas, como los pínifes, las lapiceras, los carpesanos, las playeras, las barras de riche, los peleles, cencelladas y todas estas cosas que son tan típicas de aquí. Nuestra maravillosa playa de río y el propio río Pisuerga. Sin olvidarnos de nuestra querida Esguerga, nuestro Campo Grande, nuestra Catedral, nuestra Antigua, nuestro San Pablo, nuestra Universidad, eventos como nuestra Seminci, grandes lugares como nuestro Museo de Escultura, nuestra Semana Santa, nuestros pingüinos, nuestro teatro de calle. Todos, todos nuestros escritores, artistas, músicos y deportistas. Pero sobre todo, todas nuestras gentes. Porque somos diferentes, somos especiales, pero sobre todo somos pucelanos. No nos alargamos más. Son muchos los minutos que os hemos robado de fiesta. Solo nos queda cerrar este pregón entre los cuatro, como equipo que somos. Pero el equipo de hoy no solo lo formamos nosotros cuatro, sino que queremos hacerlo con todos los que estáis aquí en la Plaza Mayor con nosotros. Queremos, queremos que escuchéis y gritéis con nosotros las preguntas del millón de estas fiestas. Atentos que empieza Héctor. Son cuatro preguntas. ¿Quién es el fundador de nuestra ciudad? El conde... ¡Azúbe! ¿Quién es la patrona de las fiestas de Valladolid? La Virgen de... ¡Sanadio! ¿Cuál es el segundo nombre de Valladolid? ¡Balladolid! ¿Cuál es la mejor ciudad del mundo? ¡Valladolid! Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Ha sido un honor hacer el pregón de estas fiestas. Y solo nos queda decir una cosa a los cuatro juntos con vuestra ayuda. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Que continúen la madera y fiestas de la Virgen de San Lorenzo! Acaban de oír el chupinazo con el que comienzan las fiestas de Valladolid. Un chupinazo que lo acaba de lanzar Alberto Vidal, el oficial de protocolo del Ayuntamiento de Valladolid, que está de celebración también porque cumple diez años realizando esta labor sin ningún problema. Con ese chupinazo y con este pregón que acaban de pronunciar los rock campers, comienzan las fiestas. Un pregón donde han repasado muchas de las vivencias que ellos han tenido a lo largo de los últimos años, cuando han celebrado las fiestas a pie de calle, como cualquier ciudadano. El pregón ha sido más extenso de lo que suele ser habitual para este tipo de festejos. Casi media hora entre la actuación del elenco de Priscila, reina del desierto, más el pregón que han pronunciado los propios componentes de rock campers. Un pregón a cuatro voces, puesto que cuatro son los componentes del grupo. Y como les decía, han ido repasando algunos elementos básicos de Valladolid, como es su gastronomía, su literatura, su historia y también algunos de los rincones más importantes de la ciudad. Ellos han ido desgranando todos y cada uno de los elementos más importantes que habían diseñado en ese pregón y de esa manera, durante media hora, han estado abriendo las fiestas para todos los valles oletanos. Con la fiesta, de momento, arrancamos y nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!